Daniela, uno está acá en un clima como si fuera su propia familia. Exacto, sí. La realidad es que el trabajo que venimos haciendo con Caritas es que la hospedería sea la familia que recibe la persona que está necesitada de un hogar, ¿no? Es decir, bueno, me reparo, me mejoro, salgo de la situación de calle y vuelvo a afrontar la vida, ¿no? Pero bueno, mientras que este sea un lugar lo más familiar posible. La hospedería funciona también con una fundación donde se los capacita y se les da unas clases de oficio, de derecho laboral, de higiene en el trabajo, de responsabilidad. Y también se los capacita para el trabajo y eso con convenio con el Ministerio de Trabajo, donde ellos aprenden, digamos, los que no tuvieron la experiencia, a trabajar. Y luego eso les permite salir al mundo, digamos, sin temor, sabiendo que eso que lo hace tanta gente, ellos también, ¿no? Por primera vez una cámara de televisión ingresa a la hospedería San Alberto Hurtado, una obra de la caridad de la Iglesia Católica, ubicada en el epicentro de la ciudad de San Miguel. Aquí convive una población de casi 50 hombres que fueron expulsados a vivir en la calle por diferentes circunstancias. En este lugar se hace visible lo que para muchos es invisible. Cada persona rescatada de la calle es una vida humana salvada. Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros vamos en marzo a cumplir seis años de vida, ¿sí? Y han pasado muchas vidas por acá. La verdad es que tenemos como muchos rostros en este caminar. Muchos que han salido, muchos otros que no, pero la realidad es que muchos vuelven mostrándote esa sonrisa. Decir, bueno, vos fuiste parte de mi vida, fuiste parte de mi proceso, o gracias a ustedes hoy puedo estar mejor. Y a nosotros nos alegra haber podido ser ese lugarcito, esa familia, mientras la persona lo necesitó. Marcos, usted es uno de los que aquí vive, pero uno de los mayores. Sí, sí, más tiempo que estoy acá, hace tres años y medio que estoy acá, sí. Entré por situación de calle y problema de salud. Recién hace un ratito Daniela me comentaba que hasta conseguiste un trabajo. Sí, es verdad. Después de nueve meses de tratamiento con la ayuda de Daniela y los operadores, bien guiado, bien encaminado, me dijeron que podía empezar a buscar trabajo. Bueno, algo muy difícil en esta época del país, pero bien, bien, la verdad, hoy ya tengo la oportunidad en una empresa de energía, una empresa muy conocida, y bueno, encaminándome de nuevo en la vida a los 40 años, a trabajar, a vivir de forma diferente, con una buena conducta y sin ningún tipo de vicio. La calle se vuelve hogar cuando uno no tiene hogar, y hogar, digo, vínculos, afecto, mesa compartida, alguien que me espera. En este lugar no solamente pueden encontrar un lugar donde dormir, donde bañarse, donde comer un plato de comida, un mimo para el alma, sino también pueden hilvanar poco a poco sus vidas. Nosotros siempre decimos que cuando llegan a esta situación, llegan muy heridas, es decir, llegar a la situación de calle, perdés la dignidad, parecería ser que perdés todo tipo de derechos. Entonces, llegar acá, reparar el alma, encontrarte con otros que también están pasando la misma situación, pero que quieren salir adelante. Entonces está el que toma esa mano, que quiere acompañarlo, y yo creo que sí, con eso se logra, pero con otros, no, solos no. Cada uno de estos hombres tiene una historia de vida en particular, que seguramente usted la conoce, a usted lo conmueve. ¿Qué recibe usted de ellos? Mirá, muchas cosas, ¿no? Felices los pobres. Su modo de compartir, de celebrar, de reír, de su honestidad, su autenticidad. Como la casa de los pobres no tiene revoque, estos tampoco tienen revoque, no te venden nada, no te pintan nada. También su lucha, cuando uno ve situaciones tan difíciles y ve como, no solo como la pelean, sino también como celebran y como crecen, uno se cuestiona a sí mismo, ¿no? Teniendo, por así decirlo, ¿no? Tantas cosas y a veces yéndose para abajo por pequeñeces, ¿no? Ojalá, ¿no? Y este es un deseo profundo, que todas aquellas personas que nos están mirando puedan ver. a aquellos que están en la calle, que cada vez son más, familias enteras hoy están en la calle, puedan ver el rostro humano, ¿no? De la necesidad y no pasar por al lado como si allí no existiera nadie. La realidad es que sí, nosotros decimos siempre con el equipo, nosotros acá somos dos trabajadores sociales, somos dos psicólogos y nosotros decimos, un psicólogo que trabajó con nosotros decía, todos podemos llegar a la situación de calle. A veces uno lo ve tan extraño, ¿no? Y ves decir, ay, que este tipo no quiere salir adelante, míralo como está, ¿no? O sea, nos salen todos los prejuicios. Pero en realidad nos olvidamos que todos podemos llegar a esa misma situación. Y muchas personas que han experimentado y que dicen, bueno, me animo a pasar la barrera de prejuicio, entran a esta puerta y encuentran a seres humanos, como todos nosotros, que necesitan una mano, necesitan volver a levantarse. Y eso es lo que se encuentra acá, o sea, pasás la puerta a la hospedería y vas a encontrar personas que quieren seguir adelante, que quieren una oportunidad. O sea, dejar de ser esquivados con la mirada y empezar a ser mirados como parte de esta sociedad, ¿no?